¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lucha libre triple A sin límite! ¡La pasión estalló en Torreón! ¡Bienvenidos! ¡Cuéntale, malvado! ¡Cuéntale! ¡Bueno, pues ganan las técnicas, ganan las técnicas! ¡Esto ya es coraje! Y como dicen en izquierda, están ardidas, ganan bien las técnicas. ¡Llega el papá! ¡El maestro, pacha! ¿Pero por qué tienen que llegar a salvar, ve, a las chachas? ¡Ay, ahora cómo lo pone Electroshock! ¡Pues mira, ya se va Wagner! ¡Ya se va! ¡Y Silver Caín le dice, préstame la charola! ¡Y ganó Electroshock! ¡Esto va a tener un cambio radicalmente en triple manía! ¡Si la parca nos llega el día de hoy, es porque tiene miedo! ¡Ahí está la fir! ¡Para que se va a tener un cambio radicalmente en triple manía! ¡No, no, no, no! ¡Para que se va a tener un cambio naturalmente en triple manía! ¡Hasta la fir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, nunca, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y ya se fue dicho! ¡Bola! ¡Esto es guerra, c******o! ¡Viven! ¡Vente Dorian Roldán! ¡Regresó la parca y tu padre, por Dios! ¡De arriba, la triple A! ¡Luchará! ¡Por el campeonato de parejas mixto triple A! Estamos en esta lucha por el campeonato de parejas mixto de la triple A. No le ha ido muy bien a Alex Kotlob en las últimas disputas de títulos. Recordar que perdió el campeonato crucero, una. Luego la lucha donde si perdía se quedaba fuera de triple A también. Lo reinstaló Conan bajo ciertas condiciones. Y ahora pues lo tenemos disputando el campeonato de parejas mixtos. O sea, Kotlob viene por la revancha. Y acompañado de la belleza de la reina de reinas. Señor. Estamos hablando justamente de Sexy Star. ¿Cómo están amigos? Un placer saludarles. Ya lo saben, aquí está la verdadera lucha libre profesional. Kotlob enfrentándose a Iro Star. Hoy, no sé a qué obedece. Creo que no le otorgó el permiso para cantar el himno ruso. Pero él quería un momento especial para eso. Sin embargo, por ser lucha de campeonato, prefirió irse directo a las acciones. Y ahí lo tienen ustedes, buscándole la espalda plana. Pero es un poco temprano para que sorprendan a Iro Star. El gran Tobárez. El gran Tobárez, como dice Arturo Rivera. Bueno, pues empezó la lucha de campeonato. Este Alex Kotlob que tiene la fuerza. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Ya vemos más centrado a este joven técnico, Iro Star. Parece que ya no persigue a la dama en cuestión. A Fabi Apache. No, se resignó a su amiga. Ah, bueno. Mira, qué bien se saca aquí. La marca prudente del público. Buena silencio. Estamos en Torreón llevándole la emoción de la lucha libre. Triple ha empezado la lucha a ras de lona. Mi querido Arturo. Y Sexy Star intenta motivar al Tobárez. Y de repente la gente no le grita que es muy agradable si le contesta con un raspa. Tienen atacando al Tobárez. Alex Kotlob. No cantó el himno de Rusia porque le trajeron como pista una canción de bienvenido grande. Y dijo, no, ¿cómo qué? Es que no llegó la mandolina. Se parece, pero no. Bueno, pues, eh, 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 Aerostar. Podría ser la... No quiere. No quiere Sexy. Y qué mejor sobrenombre para Fabi. ¡Pache! ¡Qué bonito! ¡Les tumbieron! ¿Dónde más les duele en el cerebelo? Alex Kotlob contra Fabi Apache. ¿Por qué estás viendo que dominan? Ahí está Kotlob dominando igual que... Pero que ya se acabó. Espérame. No se ha acabado. Porque esto no se acaba. Hasta que se acaba. Una cascada, compadre. Ya ves cómo se pone cuando... Viene. Sí, sí, ya, ya. Ya llegaste a una edad en la que no se puede... El tígalo se puede confiar. Es que está empezando la lucha ya luego y luego. Por eso, pintar. Tienes razón, Sergio. ¿Qué no puedes dar un pronóstico? O sea, ¿tú verdad es la absoluta? No. Nada más que no... Eres gente raspa. Sí, acaso sí. Qué bonito está luchando. Sí, sí está. Y aquí está con la bandera de toda la Rusia. Recordando tiempos ya idos. Hoy solo queda el recuerdo, pero no le han avisado que ya se megafraccionó. Ay, lo que viene llegando, Dios mío. Señor Maromas. Esa es una guillotina perfecta. Perdón, Señor. Oye, qué tremenda luchadora se ha convertido. Sexy está en la vuelta de un par de años. Para convertirse en lo que ahora es una gran luchadora. Y qué mejor que acompañada de su belleza, Reggio Montano. Eso no cabe duda. Porque a la vista salta y se vuelve a llevar al otro extremo. Y de una y otra forma viene ahora con el cuero cabelludo. Así la sujeta. Está en tremendos problemas Fabi Apache. Creo que no había conocido Fabi Apache. En los últimos dos años alguien tan poderosa como la sexy web. Es que ha sido un verdadero dolor de muelas. Es como de esos chamacos ladillas. Van dos. Que Apache le hace. Hasta que lo hartó. Y vean el rastro de Mari. Sigo de Fabi. Bueno, también Mari ha de estar confundida donde ande. Ay, mi manita chula. Ya me la surtieron. Este par de caballeros, quién podrá vencer. Parecía la vela y la vela se enciende. Y las luces de alarma también cuando viene la guillotina Lacoste. Difícil la situación, es cierto. Lo que platican mis compañeros. Porque no han podido ver la suya. Bueno, pues nada, nada. Creo que no han dado. No han acertado. No han acertado uno. Esa es la guillotina rusa. Pues llámale como que otro sí, eh. Qué castigo. Es devastador. Y ya lo decía. Ay, ay. Ya lo decía Jesús Zúñiga. Esta mujer sexy star. Bueno, pues aquí está la región de los vexicos. Ha salido espectacular. Vaya salida. Bueno, pues nada más aquí está el chispazo, la genialidad. Y está cambiando el rumbo de la lucha. Mira nada más, corre, corre los caballitos. Bien esta mujer. Retiro lo dicho. Ay. No, que no. Y a la escoba, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene? Espérame, Piero. Ese es mi tía, dice Piero. Piero, hombre. ¿Quién le pidió? Nos trajo licencia. El que se sabe planear es el rey del torpeo espacial. Ahí lo está. Se la vuelven a llevar, le ganan en el mandado. Todo, todo, absolutamente todo. El rey del torpeo espacial a Rubio. A la vez la pone en problemas, espalda plana con esta rana. Y ahora solo hay, solo dos, solo dos. Qué sexy, qué madurez ya tiene luchísticamente. La calma. Mira, la han puesto contra la lona, pero ella aguanta. Otra vez. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Vámonos, dale, dale una rueca muy al estilo de esta pache. Esta era su abuelita. No es el ruca. Ah, perdón. Mira, 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 mira. Se presenta, se presenta. Ahora, dale, zúmbale, 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 zúmbale bien. Zúmbale, zúmbale. Mira la situación, Arturo. Diferente. ¿Cuántos hubiéramos querido dar ese golpe? Sí, cuántos, muchísimos de nosotros para que la justicia se presente. Tara en el cuadrilátero. Y tienen a Kozlov con una cara de descaro. Mandé. Pero de aquellas mientras el referee. Es que malas noticias, ¿eh? Malas noticias se les ha, se deslocó el hombro en la salida, en el vuelo de la tercera cuerda, Arturo. ¿Quién? Este, este hombre no está. Ah, caray, cuidado, pero se la rifa de todos modos. Aquí está. ¡Desafiendo la ley de la gravedad! Y rica como tlaconete el limón. Dice que se acerque y lo patee otro. Espérame. No me cae mal. Y mira la patada ahora de Fabio Apache. La patada desde la tercera cuerda. Bien, bien. Y que la siga, la tiene modo. Aquí ya la tiene para arrancar en la rendición. A ver si es posible. ¡Aja! Ya hay 2.99, señor Zúñiga. Gracias, Arturito. Solamente tienen que tomar en cuenta ambos bandos que está en juego el campeonato. Y ahora es Sexy la que insiste para ganar ese campeonato que tanto ha deseado y sobre todo humillar públicamente a Fabio. Y va una vez más por la escoba. Este ha sido un instrumento a lo largo de los últimos 3 meses que han sido estrellados en las humanidades de ambas. Más Fabi sobre Sexy que Sexy sobre Fabi. Pero ahora puede cambiar la historia. Y ahora dice, mi pasaje, mi pasaje. Aquí tiene. ¡Ah! Le rompe la escoba. Una ocasión más. Y con esto se lleva el puente con su reza la una. Se acabó. ¡Vámonos, Laura! ¡Qué forma de llevarle la rendición espectacular! Después del escobazo, Fabi Apache se prodiga. Hace, hace lo justo nada más. Lo justo y correcto. A ver, a ver, no, no, no. Noticia también importante. Coslo vuelve a fracasar. Cierto, una, pero espérame, espérame. Presentaste a ese señor como el paladín y todo. Sí. Entonces, aquí el instrumento que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llegó! Mike Quinn. ¡Llegó! Jennifer Blake. Y llegó también Rainer Rivera. No que estaba lesionado. Mira, así no se trata una dama. Sí, lo que pasa es que este está acostumbrado a tratar mujeres. Las mujeres de clase raspa. Entonces... ¡Adiós, la calaña! Sí. Y verán, nada más. Coslo me está molesto, ya lo decía, don Jesús. Vuelve a fallar en su intento de conquistar algo. Y está desquitándose. Yo a lo que iba, compadre, mientras vemos esta golpiza. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le van a hacer a Fabi? Le quieren fracturar el cúbito y el radio. ¿En qué estación? No, el antebrazo, pues. ¡Ah! Le pueden fracturar el brazo. ¡Llegó Mari! ¡Mari Apache llegó! ¡Tomó el avión de las 4.35! ¡Y está aquí en Torreón! ¡Bienvenida a Mari Apache! ¡De defender! ¡El juego 200 presente lo tengo yo! ¡No, vieja en camino, Arturo! ¡Por eso llegó un poco retrasada! ¡Así que aquí, aquí llega también su señor padre! ¡Y se va a hacer un rey! ¡Y vaya que sabe meter las manos! ¡Chicana! ¡El señor Chicana está aquí! ¡Vaya, qué golpazo! ¡Qué derecha! ¡Azotando a Coslo! ¡Que sigue fracasando! ¡No sabe ni qué pasa! ¡Es que como... ...sus hijas van a ser sirvientas de las estadounidenses! ¡Relájate, Rivera! ¿Cómo puedes decir eso ante semejante demostración? ¡Porque él fue el que estaba dando una trampa! ¿Cuál trampa? ¡La escoba sobre Selcestal! ¡Eso ya fue después! ¡No, no, no! ¡Fue en principio! ¡Pérame, espérame! ¡La escoba sobre Selcestal es lo que cambia la historia de la lucha! ¡Después del escobazo viene el puente con suplex! ¡Vámonos al Palacio de los Deportes! ¡Caurito ya! ¡Vámonos! ¡Ella ya todavía tiene tiempo para llegar a Triple Manía 18! ¡Qué encuesta! ¡Lo único con clase en este mundo es que revisa Deportes y claro, Triple A! ¡Vámonos al Palacio de los Deportes! ¡Vámonos al Palacio de los Deportes! Y yo te regresé bajo la condición que me iba a conseguir el oro Y tú tienes un año prometiéndome los campeonatos Si no lo puedes hacer, voy a conseguir a alguien que lo pueda hacer Ahora, ahorita me tengo que ir porque tengo un vuelo Porque tengo que hablar con los extranjeros sobre Triple Manía ¿Te hablo cuando llegas allí? ¿Te hablo? No, 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 no me hables Don't call me, I'll call you Mira, pero estamos bien, estoy en la empresa No estoy corriendo, no me vas a despedir Sí, 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 no hay problema Todo bien, ok, te prometo que te voy a llevar a los campeonatos Nada más voy a buscar a la pareja perfecta, ¿ok? ¡Ya, vete! ¿No estás enojado? ¡No! ¡Vete, vete! Consígueme los campeonatos, vete, ya! Para clarificar ¡Ya! ¡Ya! Estando a unas horas de Triple Manía El Tirantes es el referee con más categoría en el planeta Tierra ¡Arriba la legión extranjera! ¡Arriba! ¡El que está con el campeón! ¡El hijo del tirante! ¡Ah, caray! 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 No cabe duda que eres un aprovechado Nada más te voy a decir que yo no soy ningún referee al que vas a agarrar a su antojo Escucha Tú y yo tenemos un gran compromiso en Triple Manía Este 6 de junio Donde verdaderamente vas a aprender Vas a saber lo que es un ídolo ¡Un ídolo de aquí de la laguna! ¡Ah! Y que te quede claro En tu mente En tu alma En tu corazón Y no sé tú que seas Que allí En esta casa Y con mi gente ¡Se me respetó! Pues no se le respetó Lucharán a ganar una caída ¡Se me respetó! Ya traía 30 virotes en el abdomen O sea, pulgo, cachetadas Bravas las declaraciones de Electroshock Hasta relegando de sus paisas ¡Qué clase de lucha! Y a unas horas De Triple Manía A unas horas de Triple Manía Este es un duelo Que está por verse Es una probadita Palacio de los Deportes ¡Fúyale que todavía lo esperamos! Y mira Hay que analizar también un poco Silver Caín conecta tremendamente Sobre Pimpinela Escarlata Pimpinela y Octagon Son los únicos que apoyan A Dr. Wagner Wagner está solo Los maníacos lo olvidaron Lo dejaron Incluso Electroshock hoy es el megacampeón Y le dará una oportunidad por ese título ¡Es cierto! ¡Es cierto lo que tú dices! ¡Y cuánta gente de Torreón de la Laguna en esta lucha! Creo que por primera vez en la historia Presenta Triple A Y los pueden ustedes ir contando poco a poco Mi querido Arturo Mi querido Arturo Y Jesús Cuatro Cuatro simplemente Yo había pensado Cuatro de seis ¡Es la piel de Judas! Y a Wagner le están quitando la máscara ¿Quién? ¡Silver Caín! Y le están dando una pisoteada Que Dios guarde la hora, compadre Está en problemas Doctor Wagner Está solo y los maníacos se han vuelto a su peor pesadilla Hoy Espero que dejen un hueso sano para su compromiso En el falacio de los deportes Silver Caín Nada lo detiene Hace unos instantes me decía Él es un renegado Escucha Pero nada hace que escuche Silver Caín Y Pimpinela quiere ayuda Nadie se lo presta Exactamente, exactamente Bueno pues esta es la situación Y este es el único Me lo toma Él lo toma Lo necesita pedir prestado ¡Venga Pimpinela! ¡El momento de sacar la casta! ¡El momento de charme! ¡Vámonos Octavón! Ahora tienes que Sacar tú también la casta ¿Por qué? Porque eres el estandarte de Triple A Bueno pues Le agradeció fervientemente La ayuda A Pimpinela Y a Octavón Sin embargo pues no No, no, no Ante una tercia que verdaderamente Ha hecho pacto con Mephistófeles Haga de cuenta que son inspectores de mercado Octavón Pasándolas de Caín Con Silver Caín Vámonos Si hay el ciudadano Caín Este es el ciudadano Caín Sí, sí, mira Qué difícil la situación Y le cae en Octavón Mira Y allá hay dificultades Sí, pero Pero dio Dificultades Pero ya fue peor Porque a lo mejor Octavón dijo ahí viene Y se pone de tal forma Y como llegó todos compuestos Lo pegó Vámonos de tal hombre Y luego esto va de tal forma El Spl蛋 T Time Dios ¡Miren nada más! Aquí estaba el señor Zúñiga. Y quitándose de en medio al último claveador con el micro-shock y ahora corre alrededor del cuadrilátero Silver Gain observa Pimpinela con esta última claveador que le presiona los pies el gran padre. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Mira hasta los pies! Y ahora va a castillarlo Pimpinela último claveador y se está comenzando a tomar otro color, otra dirección. ¡Vean a Wagner! ¡Con ese suplex castigando al que todavía por unas horas es mega campeón! ¡Hay acción en todos lados! ¡Qué juegas a que quién sabe! ¡Es el manicomio! ¡Es el manicomio auténticamente! ¡¿Qué se mete el hijo de Tirantes?! ¡Tirantes, ¿a qué te metes, por favor, hombre?! Pero ¿quién? Ahora sí, ¿quién pidió mariachi? ¡Oh, no! Oye, la licenciada en finanzas Marcela Frisby tiene nada más la repetición ¿Qué clase de suplex, eh? ¡Qué ejecución tan perfecta! ¡Qué ejecución tan perfecta! ¡Qué ejecución tan perfecta! Parca, tranquilo Tranquilo Yo sé que tú quieres salir ahorita A romperle toda su cara A este cuate Yo sé, tranquilízate nada más Porque date cuenta que en Actopan Te detuvieron Y estamos cayendo exactamente En su juego Tranquilo, respira Tranquilo nada más Recuérdalo nada más Tranquilo Miren nada más Ya fue por La reja Y no los de Capel de Peck Van a tomar al hijo del tirante Es que miren la pimpinela Se siente comijada Porque en su casa Con sus Cuchillos afilados ¿Qué más? Corta uñas, pinzas y machetes Se le respeta Y aunque no quiere Él quiere glaviar Toman al hijo del tirante Pero por qué Si no ha hecho nada 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 más Sospechoso Ah bueno Es de la elección extranjera Y todo el mundo odia A la elección Yo no Yo me siento orgulloso De pertenecer a ella Eres de los trozos ¿Y tú dónde eres? Para ser de la elección extranjera ¿Quieres de ver a Chris, no? ¿Qué tal de la mano? ¿Qué tal de la mano? El dominante Washington Ahora ya lo entiendo Y quiero darle Doce patadas en la nuca A la Que Que sea una cirugía vieja Méndiga amargada ¿Quién? ¿Quién? La de Arizona Ah, perfecto Sí ¿Y no le quiere dar la mano al niño? ¿Y por qué le va a dar la mano? ¿Y por qué le va a dar la mano? No se ve que sea lo que sea Oye, no quiso el niño muy bien Muy bien De convicciones el chomaco Claro que no, hijo Es que el chomaco ¡Octagón! ¡Octagón! Aquí está la fiera esa de Octagón Ahora sí Poniendo en su lugar A estos hombres que vienen A quitar la tranquilidad ¡Octagón! 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 Estos movimientos Del gran Octagón Como los toreros caros Como los grandes hombres Se quita Y lo tiene ¡Oh, bien! Bien figura Dice, ¿a dónde vas, muchachito? Dice ¡Ay! Tendrás muchos movimientos Pero aquí ¡Hombre, mira! ¡Ándele! ¿Cómo lo ves? Excelente Octagón Octagón sigue siendo Un gran lucha Sacando sus mejores Movimientos Y después A escalar Listo para derribar A Sidney Kane Por supuesto Que sigue siendo El mega ídolo De siempre Octagón 26 años de historia 26 años de idolatría Se ve más grande Sí, su papá también Ya es grande Y aquí está El grito de Tinky, Tinky Tinky también es aquí ¿Octagón? Claro, por eso ¡Ay! El señor No tendrá ¡Ay! 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 Oye, respeto Trae buen ritmo Pero enfrente de nosotros Hay una dama Con más vasos ¡Qué bárbara! Pues se vienen A divertir Total Un licuadito De cebada Nadie se hace daño Están llevando a Silver, Cain y a Electroshock, el último gladiador. ¡Accidente! ¡No para Benzo, no para Benzo! Se aferra como líder sindical al bono. ¡A su humerta! ¡Ajá, ajá! Aquí está, llega Electro y también arranca. Cain ingresa. Le da la vuelta. Le da la vuelta. ¡Y cae justo! ¡Azaparon la trompeta, no, compadre! ¡Ya, esto ya! Llevan las intenciones de besar y así lo logró. Se llevan entre las piernas a Silver, Cain. Y la Pimpi recibe el cariño de Héctor, el tirante, que también paró la trompeta. Ya son muchos, ¿eh? Ya repartió muchos ósculos. ¡Qué bien! ¡Qué bien por la Pimpi, Cain! Cain, mire nada más cómo queda ya ahí en la alfombra. ¡Mira, mira! ¡Ah, nada más! Ya que ve, se lo robó, se lo robó, se lo robó. ¡Qué decepción! Bueno, espero que haya pensado que era Rain o Jennifer Blade. Pero miren nada más a Wagner, le iban a dar beso y dice, no, con usted mi respeto, ya. ¡Júchenle! ¡Júchenle, malvada! La mirada de Wagner, que pasa a ser después sonrisa que se dibuja debajo de esa enigmática máscara. Y entregada a la gente a Wagner. ¡Cuántas noches no vivimos en Torreón, que el apoyo era irrestricto, pero para Electro, compadre! ¡Sí, así fue! Y hoy las cosas han cambiado porque el villano es justamente el cazador de tormentos. ¡Vean cómo se pasea Wagner! Recibiendo este cariño que se gana a Punzo con tantos y tantos años de hacer un gran trabajo. Bueno, Wagner hoy por hoy es el ejemplo del luchador, ídolo del pueblo. Ya se enojó Electro porque se resbaló, se resbaló. Y está reclamándole al público. ¡Vean, Ana, Ana! Está bravo con la gente. Pide el grito de Electro, Electro y no lo encuentra. ¡Y eso provoca una gran molestia! ¡Vean la gente! ¡Vagner, Wagner! ¡Qué bárbaro esta región de la Laguna! Tierra próspera y trabajadora. ¡Qué bonito está ese paseo, verdad! No me acuerdo cómo se llama la avenida. El señor Moy Hernández, que es odiundo de esto. La avenida Independencia. ¿Cómo ha crecido para bien Torreo? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vámonos! ¡Híjole, híjole! Un, dos, tres por Wagner, que ya se levantó. Salvador Núñez está en la producción y dirección general. Y es el momento, vean nada más. ¿Quién sabe qué tanto le viene decir a Maroñas? ¿Qué culpa tiene tu jefecito? No, 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 no. Es un gran amigo, Wagner. Mucho abrazo. Amigos los perros y esos los corrientes. Porque los finos en su casa no tienen compañía. Eres el vivo chambo. Mira nada más Wagner, 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 que vino a dar la clase. ¡Ay, ay! Estos movimientos de este maestro, de este galeno. Mira. ¡Ay! ¡Electro! ¡Electro la va a pagar todo! Este es el movimiento favorito. ¡Mierda! Lo lleva y casi, casi le truena, le truena la pierna a Electro. Wagner, ahí están los abucheos para Caín, para Caín. No lo puede, no lo soporta en el torreo, Jesús. ¿Magner? Sí, no lo quieren porque se ha convertido en un traidor, un malévolo, un maníaco hoy. Están cayendo ante los pies de Dr. Wagner. Con ese close line y ahora aquí una quebradora en la espalda. ¿Qué le van a hacer a Silver Caín? El movimiento de Dr. Wagner. A Bell Wagner. Caín y A Bell, ¿no? A Bell Wagner y Caín. Sí, Caín. Ahí está el movimiento. Vean la rodilla, cómo sale lastimado. ¿Qué, qué, 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 qué decíamos ese movimiento favorito de Wagner que lo tiene? ¡Está hecho! Y aquí responde Electro. Pero se quita muy a tiempo para que se vaya con todo, con todo. Se va de largo Electro Show. ¿Y ahora qué va a hacer Wagner? Wagner se prepara para acabar con él. Va a acabar con él, volvada hacia el frente. ¡Impresionante! La fuerza, la fiereza. ¿Y ahora quién va a firmar esto? Lo tiene que firmar el maestro Octagón. Toma las cosas con calma. Se va, se va, se va. Salida de bandera. Espectacular. Es el momento de ¡Oh, oh, 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 Octagón! Buen movimiento y buena salida. Ya agarró de su cuerquito al último gladiador. Lucha, que se enfrenta, lucha, que le aplica ese tope. Ya dale calendario. Y aquí va la pinta y dice, ¡Uy, por mis viejos tiempos vividos en estas arenas! Todo lo que ha vivido, todo lo que ha vivido, todo lo que ha vivido. Todo lo que se ha almorzado. Y este es el encuentro que quiere ver la gente, Electroshock, contra Dr. Wagner. Váyase. Ahorita mismo, terminando el programa de la triple A, váyase al Palacio de los Soportes. Aún puede llegar y disfrutar de la triple manía 18. ¿Cómo no? Este es Wagner. Mega campeón. Electroshock. En juego estará ese campeonato en el Palacio de los Soportes. Le va a hacer el castigo. El huracán de Wagner. ¡Ahí está! Acabando con lo que queda de ese mega campeón. Su camaleonina. Espérame, ¿qué tanto alega con el Tirantes? Y ya lo pateó. Se está arriesgando una descalificación. ¡Y no! Se arriesgó algo peor. Le dieron un paul. Esotote. Uno, dos, tres. ¡Gana Electroshock! La culpa la tiene Wagner. Él solo se asustiza, Andrés. Bueno, pues miren lo que son las cosas. Es cierto. Es cierto, lo dices. Termina esto. Y... ¡Ay, ay! ¿Qué te poboneas, hijo del Tirantes? Bueno, ya está el resultado. Yo digo que... Bueno, no sé si estáis de acuerdo, don Jesús. Pero Wagner, ¿qué rayos tiene que estarse peleando con el Tirantes? Al pelearse con el Tirantes y aventarlo. El Tirantes cae, se distrae. Y ya vimos. Vean esta evolución. ¡Es Wagner en el vuelo! Y es Wagner en el suelo. Bueno, termina. Fue espectacular. Tuva de toda esta lucha. Grandes movimientos. Y queda... Queda demostrado que lo que vamos a vivir ya en unos momentos en Triple Manía va a ser la locura que nos da Úñiga. Aquí viene, sí, claro. Bienvenido, un referente que sí tiene formación universitaria. Espérame, ¿qué tiene que ver el embolado? No lo sé, ¿qué tenga que ver? Simplemente señalo que aquí está Fierro Internacional. Le está pidiendo, a ver. Le está pidiendo, miren. Está pidiendo a los maníacos. ¡Saguante ese hijo del tirante! Lo mandan al ruedo. Lo mandan al ruedo. Pues bueno. Cada quien es... Que se avienten un tiro. Cada quien es, digamos... Dueño de sus actos. Sí, sí, que no lo deje. Que no lo deje. ¡Venga, venga, venga, venga! Pero ya llegó quien se ayude. ¿Cómo lo van a ayudar? En Triple Manía. Ya llegó Hernán. Llegó Kenzo. ¡Esa es una probada! ¡Hasta el agobo del cráneo le está volando! No que nadie ayudaba al tirante. No, pero son de la legión extranjera. Te señalaba que los maníacos simplemente no se engancharon. Y me parece que me has mirado. Hernández, no te pases, Hernández. No te pases porque Piero y el tirante tienen una cita en la Triple Manía. Cabellera contra Cabellera. Pero ellos no van a luchar. No van a las esquinas. Pero tienen que estar en sano juicio y bien. ¿Cuándo lo ha estado viendo? A toda la vida. Mira nada más cómo lo está zarandeando. ¡Esa es la unión de la legión extranjera! Son montoneros, chacales. Así es. A la gente. Montoneros. ¿Y? ¿Cómo que ahí? Ve lo que acaban de hacer con Piero. Le arruinaron el peinado, la cantorería. ¿Solo te preguntarías tu marido? Es un ser humano. ¿Por qué lo defiendes? No, yo no lo defiendo. ¿Ser humano? Sí, es un ser humano. Es historia. Y eso no tiene que ser así. No tiene que ser así. Estamos de regreso en un instante. Esto es Televisa Deportes en Torreón. Haciendo historia. Triple A sin límite. ¡Todo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Todo! ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto ha terminado para la historia! ¡Aguantó mucho tiempo el Dr. Wagner! ¡Esto va a tener un cambio radicalmente triplemanía! ¡Suscríbete al canal! ¡Caballero de noble hidalguía! ¡Con ustedes el único sensacional ¡El Sorrón! ¡Sangre real llegó! ¡El original! ¡No, no confundir! ¡Este nació primero y reza el refrán jurídico, primero en tiempo, primero en derecho! En una tierra que le conoce bien y que en unas horas más buscará recuperar lo que le pertenece, el nombre. ¡Aquí están ustedes observando al original L.A. Bar! ¡Este hombre es noble, aunque no tenga la hidalguía! ¡Este hombre ha heredado el rock and roll! ¡Lo lleva en la sangre, siempre saludando a su banda! ¡Llegó! ¡Kedy... ¡Mena! ¡Apocalipsis! ¡Ahora! ¡Cuántos de sus enemigos en el pasado han querido acabar con su carrera! ¡Cuántos de ellos se han aprovechado de su fama! ¡Y algunos otros, incluso, hasta de su amistad, les presentamos con ustedes el main man, el mejor, el campeón! ¡Con ustedes, C-B-N-E! ¡Apocalipsis! Y si hay un hombre agradecido que le dedica a su lucha a Ronnie D. Jones, que recién falleció, es Heavy Metal, fue su maestro. Luchará para ganar una caída sin límite de tiempo. Bueno, L.A. Bar llegó de inmediato a descontar de fea manera a Heavy Metal. Es que L.A. Bar jodía a todo el mundo, Arturo, y ten cuidado porque tú estás en esa lista. Está bien, pero primero que acabe con ello. Ah, bueno, eso sí. Si va por orden alfabético, lo siento, Andrés. Vas primero tú. Bueno, qué duro. Mira, L.A. Bar. ¡Ah! Se lleva ahí a Heavy Metal. ¡Es lo suyo! ¡Es lo suyo! ¡Es la forma de interpretar la lucha! ¡La destrucción! Y aquí el zorro hace lo propio con Cibernético. ¡Y la gente en Torreambive vibra con esta lucha! ¡Ah! Y mira, ahí lo va a azotar con las personas de primera fila. Ahí está la luchada Peña. Doña Vicky Herrada, que toma sus precauciones. Ahí también, Don Robert, el capitán. Ahí tenemos a la presidenta de Triple A que sufre. Perdón, Heavy. Solo quería dedicarle la lucha a Ronnie James, tío. Que ya no está rockeando aquí. Ahora está rockeando con mi patrón. Allá en el cielo. Perfecto. Bueno, pues ahí está ya la dedicatoria de Heavy Metal. Sin embargo, no comenzó muy bien. Ya hay mala dedicatoria de Leapart sobre Heavy Metal. Pues no, porque... Pues él pidió venir. Aquí no vayan a decir que yo distrajo o algo. ¿Eh? ¿Qué? Y el solito, ¿sabes quién le pegó? El solito se entregó. Pero estos duelos, estos duelos están calientitos, están calientes. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me enteré? A ver, ahí les va. De primera mano. El licenciado Joaquín Roldán no le pidió. Le exigió a la Parca. Le exigió que no intervenga en esta lucha. Por más que vea a él a par, que haga lo que haga. No intervenga, porque sabe y dice que el licenciado Roldán, que las mañas de Dorian y de Leapart son muchas y están provocando que pueda haber un regaño. Entonces, que no se enganche. Ojalá que haga caso de estas advertencias de la Parca. Pero mira, ante esta situación, ve lo que hace Leapart sobre Heavy Metal. De verdad que le está cargando la mano y lo vuelve a azotar. Y lo trae de un lado y a otro. Ay, ya lo vi. Lo hace con una facilidad tremenda. Lo hace parecer fácil, pero no lo es. Oye, yo al que tengo que aplaudirle. Recordarán hace años, en Tampico, la quemada que se puso de espalda cibernético. Una cicatriz no le quedó. Impresionante el trabajo de los cirujanos mexicanos. Impresionante, sin duda alguna. Eso me queda muy, muy, muy claro. Qué cosas maravillosas vivimos en la lucha libre profesional. Recuerda que Triplemanías hoy todavía alcanza a llegar. Y el duelo que va a tener cibernético, que tiene un aliado muy grande. Pero grandota, tatatatatate. De estatura. Avis. Bueno, Lupita Salas Maldonado. Muchos saludos le dedican la lucha al bando técnico. Y también la familia política de nuestro queridísimo Moya Hernández. Es saludada con afecto. ¡Está volando heavy metal! Autor del desaguisado L.A. Park. ¿Eh? A este de Monclova. No le pidan que sea estético en su accionar. Él no nació para las relaciones públicas. ¡Véanlo nada más! Ah, mira, es lo suyo. Lo suyo, la maldad, la destrucción. ¿No? ¿Maldé? Sí. Y vuelve, lo vuelve a hacer por enésima ocasión. Para que no digan, para que no digan que no lo consigno. En lo que digamos esto, el hijo del tirante se agarró a su bernético para que le diera una felpa. El zorro, pero de aquellas, ¿eh? ¡Ay, coches! ¡Qué barro! ¡Qué sillazo! Es que está incontenible L.A. Park. Está arrasando con heavy metal y eso no puede ser. Está sangrando ya heavy metal. Lo notaste muy bien a la distancia gracias a Andrés Maroñas, a Arturo Rivera. Notaron justamente que con varios de estos golpes, azotándole la frente, ya le provocó una hemorragia. Y vean nada más hasta dónde vuelve esta silla. Casi le cae a Arturo Rivera en la cabeza. No, no juegues, espérate. Voy cerca, pero... No puede, le dice aquí el tirante a Cibernético. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Mira lo demás! ¡Ay, ahora va el zorro! ¡Cambia! ¡Ahora cambia, eh! Bueno, para que veas cómo se entiende el zorro y L.A. Park, que nunca, nunca habían luchado juntos. Nunca, nunca. Nunca es nunca. ¡Mira lo que llegó a la primera fila! Se tuvo que ir, pero regresó armada hasta con cuchillo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobre heavy metal! ¡Sí, no le está yendo nada bien en esta función! ¡Ah, está amagando L.A. Park! A ver, vamos a la repetición. Gracias, Chavita. Chavita Núñez, ¿cómo están sufriendo heavy metal? Y lo peor del caso es que Cibernético está demasiado lastimado. Aún hay tiempo para llegar a la triple manía. ¡Eso es todo, Bilolú! ¡Vámonos al Palacio de los Deportes! ¡Triple Manía 18! ¡Estamos en la máxima fiesta! Y claro, usted la vive en Televisa Deportes. ¡Ya, váyanse a triple manía con el Ciempre Man! Y también, ¿sabes qué? De Nuevo Laredo nos dijo mi gran amigo el Rambo. Lleva seis camiones a triple manía de gente en Nuevo Laredo. Oye, vamos a recibir con muchísimas noticias. El Rambo lo queremos mucho, ¿verdad? ¡Ah, pero por supuesto, sí, claro! Claro que sí, mucho lo queremos. No lo quiero mucho. Lo que le sigue de mucho. Sí, demasiado. ¡Ah, Cibernético, Cibernético! Ahora, mira, 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 toma las cosas tranquilas, tranquilas. Recuerda que eso es que no ha terminado. Pero creo que no es momento, Andrés, de tomar las cosas tan tranquilas. Deja la impresión de que si está tan tranquilo, esto está mermando en exceso a heavy metal. Y la gente se mete duro con él y aparte, que está perdiendo momentáneamente, está perdiendo la dimensión que no se enganche con la gente. Y mira, nada más. Pues ya la gente se le está volteando. Miren, miren, miren. Dicen, pero ¿por qué no me apoyan? ¡Soy yo! ¡Soy el que baila! ¡Soy el carismático! ¡Soy el talentoso! Y se vuelve a enojar. Elliot Park está convertido en un auténtico Luzbel. Ahora se enestrellará a Cibernético y a Heavy Metal. ¡Qué luchadorazo también el zorro! Sin embargo, su rudeza y su mal carácter es tal que su hidalguía noble tan afamada queda por los suelos. Bueno, la gente se mete duro con Elliot Park, ¿eh? ¿Eh? Le grita que no es el auténtico. Que es genérico. Le dicen genérico. Le dicen genérico, sí. Pero bueno, yo digo, desde el punto de vista muy personal no debe de engancharse. Decíamos, esas distracciones pueden costar y están haciendo que reaccione el bando de Cibernet con Heavy Metal y Don Cristóbal de Quevedo Górgora de la Borbolla, García, Santibáñez y Pozos Petroleros. Y ahí, 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 o mejor dicho, aquí, aquí en la sótana va el zorro. ¡Qué siempre, qué siempre la mesa! ¡Cibernético está de regreso! ¡Qué golpe le atizó al zorro! ¡Y le va a repetir la dosis! ¡Todo y su novio, Hidalguía, Cibernético! ¡Cibernético está de regreso! Y lo que habíamos dicho, el tirante lo había descontado o había provocado que lo descontaran. Y va sobre el hijo del tirante, Cibernético. Tiene rencillas acumuladas. Y con el Kendo, vea nada más Heavy Metal lo que hizo. En lo que vivíamos aquí, perdón si nos distraigimos tantito, pero no está dando tan cerca la acción. No puede uno perder este... Si no, aquí te anda cargando el clown. Efectivamente sí, porque los azotones estuvieron buenísimos. Y el zorro sufrió el ataque, el embate de Cibernético. Y si ponemos esa cara, quisiéramos invitarnos un día que vean con la puerta que se estrellan. ¡Ay, es que nos ha pasado cada cosa! Bueno, aquí con la vara que midieron en el cancierto. ¡Me diga ya! ¡Está Heavy Metal cobrando revancha! Así lo tiene que atacar de otra manera. Lo va a acabar la Eroparka. Es que tiene que responderle así, de otra manera. Como decía... Es un enemigo muy peligroso. Los Ángeles, Gurrola, Figueroa, ¿cuántos años cumple? 10 años y ya lleva 3 chéveses entre orejas cejas. ¡Y miau! Ya queda corte. Y sigue, triple A, gracias. Yo digo que el Eropark se engancha demasiado con los gritos exteriores, Andrés. Así es, así es. Él así vive la lucha, así la siente. Y bueno, ni qué decir. Ni qué decir, es un luchador explosivo. Pero su calidad, esa no está en tela de juicio. Le Heavy Metal ahora aparece. Ha compuesto el camino. A ver cuánto tiempo le dura el zorro. Arriba, abajo, en medio. Y ahora, zúmbale, zúmbale, zúmbale bien. Él sabe manejar perfectamente este instrumento. Su espada. Y mira nada más y dice... Por... El príncipe de... Patemaco. Con el invoque. Bueno, el príncipe de Morelia. Y allá, y vean, pero... Veanle el cuero cabelludo de Heavy Metal. Que dice, no, no, y luego la acción. No, no, ya no. Claro que duele. Un día me dio uno, compadre. Sí. Y te juro que era una equivocación. No me acuerdo en qué arena. Alguien se quitó y me lo dio. Y tú, el otro día que me estaba bañando. Porque a veces me bañó. Vean nada más cómo está este hombre aquí con el pelo también. Y él, uno que baila y le dice... Porque te voy a dar la mano. Ah, que le prestara el kendo. Y le dice, fíjate cómo se usa. A ver. ¡Ah, ya descontó al zorro! ¡Otra vez! Y dice, ah, caray, ten tu juguete. Y ahora, ahora es tiempo de Heavy Metal. Lo lleva, lo aprovecha, pero sigue fallando L.A. Park. Movimiento, movimiento, con poco tiro en este instante. Ahora Heavy Metal se va también. Me manda, lo proyecta a las cuerdas. Pero la experiencia lo saca a flote a L.A. Park. Ahora vamos a ver. Cibernético. Es el turno de Cibernético. Venga. Pero nada, nada. Toma las cosas con calma. A la segunda. Que no lo haga. A la tercera. No lo haga. A ver, ¿qué cartas toma el licenciado Roldán en el asunto? Le prohibió salir. Bueno, ahí no está haciendo nada. No, no está haciendo nada. No hay delito. ¡Qué bárbaro! Dijo que no interviniera y no está interviniendo. Es este el duelo más esperado, yo creo que... ¿Desde cuántos años? De 18 años. No, 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 no. Mucho más, yo creo, compadre. No creo que nada levante más expectaciones que 6 de junio que verlos frente a frente. Mientras tanto es una probadita en el mismísimo Torreón. En efecto, aquí está. Se enganchó. Lo que usted puede vivir en unos minutos más. ¿Cómo que no? Que se vaya a la parca. Claro, sí, le está robando hasta el nombre. Lo ha usurpado, lo ha molestado, lo ha retado. Parca, toma las cosas con calma. Que no vaya a la parca, hombre, por favor. Hasta le robó unos tacos con esto, te digo, todo. ¿De fútbol? No, de... Vamos a ver. Porque llega Heavy Metal. Y con un close line. Lo bajó, ya se va. Ya se va la parca. No intervino, pero volvemos a lo mismo. Esas enganchadas que se da, ¿cómo distraen L.A. Park? Es demasiado emocional, L.A. Park. Ajá. Siempre se lo ha traicionado. Su carácter, o como dijeras tú. Como a mí, las faldas. Su carácter lo mata. Y no las mías. Y como digo, don Teofilito. Oye, ¿y de qué talla son tus faldas? Venga, venga, con el zorro. Las que quito. Sí, obviamente. Las que sean. No me gusta la talla extra chica. De la cero a la extra chica. Este es, vean, tiene sangre en la boca ya después de una patada tremenda que recibió Cibernético. La garra Cibernética lo va a proyectar. Así lo azotan al zorro. Se acabó. Cibernético. Cuenta, hijo del tirante. Hijo del tirante. Cuenta, hombre, ya. Se acabó esto. Uno. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es? Como que ya no lo quiere. Está mordiendo ahora, vampiro. A Cibernético. Bueno, pues esto. Esto. Esto hace ver todavía más dramática esta situación. Ahora el zorro, voz. Voz, el zorro. Este momento de vampiro que vino a defenderlo porque lució mal al final. El zorro. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas se está presentando? Pedro Cibernético, que es un luchador con mucha experiencia. Él tiene, él tiene mucho. Hace bajo la manga y este usted pendiente porque los va a sacar. Bueno, se los lleva a los vestidores, pero a base de golpes, en pulmones, calones y muchas cosas más. Muchas cosas más van a ocurrir. Quédense en Televisa Deportes. Triple A sin límite. En Torreón. Echale más agua al caldo. Dedicando su lucha a licenciado Chapito. Señoras y señores, llega el majestuoso, el internacional, el verdadero rey. Con ustedes, de la Yakuza, el águila imperial, Ketsu Suzuki. ¡Vean nada más! Se conocen como el pozo renegado. Transita sangre mexicana por sus venas, pero nos odia. Con ustedes, el internacional y superpoderoso, ¡Hernández! Y hay que ponerse de pie para reconocer la grandeza de este luchador. Legión extranjera. Que promete quedarse con todos los títulos sabidos y por haber. Llega al escenario el rey de reyes. ¡El asesino de la luz roja! ¡Chelva! ¡El charnito! Aquí llegó la auténtica fuerza. ¡Mercena! La 1-8-7 acaba con todo. Nadie puede temerle más a nada que la 1-8-7. Integrada por la hermandad extrema, que son extremos en todos los sentimientos. Si son malos, mucho mejor. Presentamos a un hombre que se une al peligro. ¡Bienvenido siempre! ¡Show Leader! Y por supuesto, el luchador mejor cotizado en los Estados Unidos. El más aclamado en México. Y en Torreón, que se levanten para mostrarle respeto. Aquí tienen ya... ¡A Nicho! ¡Nicho! 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 ¡El millonario! ¡Y al grito de pirata! ¡A continuación! ¡El hombre de más popularidad en México! ¡En la lucha libre triple A! ¡Y en la lucha libre mexicana! ¡Sin duda es este hombre! ¡Y le dejamos a usted para que goce el baile! ¡El baile del único! ¡Del internacional! ¡Los... ¡Baltos! ¡Baltos! ¡Los ya por el orgullo! ¡Y por la venganza de don Arturo Rivera! ¡Solamente quería decirle que extraño e increíble es que la 1-8-7 estén haciendo pareja dercia con la parca! ¡Porque dentro de unas horas en el palacio de los deportes ellos quieren tener actividad! ¡Recuerda que son mercenarios! ¡Entonces ellos van donde hay billete! ¡Hernández! ¡Saludos al licenciado chatito! ¡Jesús el chatito! ¡Porque chatea cada ratito! ¡Efectivamente! ¡Muy cae en ese renglón! ¡También es licenciado el chatito! ¡Entonces! ¡Están trabajando al lado de la parca! ¡Precisamente para tener actividad! ¡Y así en unas horas más verlos en triple manía! ¡Pero saben quién está observando muy de cerca! ¡¿Quién Arturo? ¡Los maníacas! ¡Hernández! ¡Hernández! ¡Silver Caín! ¡Y el último gladiador! ¡¿Por qué finalidad?! ¡Pues porque los van a enfrentar! ¡Por el campeonato de pareja! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ver qué movimiento tienen los rivales! ¡Virtudes! ¡Defectos! ¡En bien! ¡En fin! ¡En fin! ¡No! ¡Lo que se hace! ¡Vean la potencia de Hernández! ¡Se llama Shon! ¡Y se apellida! ¡Bajo protesta! ¡Mira Hernández! 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 ¡Ustedes ya lo decían bien! ¡Ustedes de la PARCA! ¡Se quitó el Cinturó! ¡Genso! ¡Como viene siendo clásico! ¡¿Qué clase de villazo?! LA TARJETA DE CIRCULACIÓN CON LE DIO A LA PAR QUE AQUÍ SE METE. PIERO ESTÁ HACIENDO LO CORRECTO. PIERO NO SIRVE. ES MÁS INÚTIL QUE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN CON CHIP. EN ESTO ESTOY COMPLETAMENTE DE ACUERDO, PERO PIERO ESTÁ HACIENDO SU TRABAJO. MIRA LA VELA PERO CUANTO TIEMPO LA HA MANTENIDO ENCENDIDA. TARJETA DE CIRCULACIÓN. TOTALMENTE DE ACUERDO. EN LA PERPETURA. YA LO AZOTO. LA FORTALEZA DE HERNÁNDEZ. UNA PANTORRILLA DE HERNÁNDEZ EQUIVALE A 18 DE QUIER. DE UN DELGADO, NO? SÍ, ESTÁ TREMENDO MUY. SE ME IMAGINA. SÍ, ES UN TONO MUSCULAR IMPRESIONANTE HERNÁNDEZ. ADEMÁS DE UN QUEACERLO TAMBIÉN DE MUCHO RESPETO. NO LO QUIERO. ES KENSO SUZUKI EL QUE TACA A LA PARCA. CHESSMAN TAMBIÉN. PUES TRANQUILO PORQUE HA ATACADO. MIRIENDO SU FUERZA. ESTÁ APOYANDO AL HIJO DEL TIRANTES EN UNAS HORAS. OJALA PIERDA. JUNTO CON HERNÁNDEZ. SEGURO. PIERDE EL MIEDO A LA MULTITUD. SÍ, ESTÁ UN TIRANTE. SÍ. ESTO CONTRAS BRONCAS. VAMOS A VER. Hasta que de veras, no te caigan ahí los inspectores a tu negocio, no voy a estar tranquilo. ¡Mira, Hernández, Hernández, con ese golpe, ese golpe destructor, ahí haciendo, haciendo añicos. ¡Catafón, catafón! ¡Ay, ahora aparece Chesman, mira, como lo dejan, y por si fuera poco, ¿estás notando algo? ¿Estás notando algo? La 1-8-7 no ha podido desarrollarse. La están acabando, están pasando por encima. ¡Venla tamaños ojotes! El líder, pero pues nada. Y a la parca no lo están ayudando en nada. Nadie, se fueron los tres contra él. Y Hernández le pone la bota en el cuello, y Chesman tiene un diálogo con Kento Suzuki para seguir atacando a Manzalva, a la parca. Ahí no tenía por qué meterse Piero, ahí te doy la razón. Nada tenía que hacer Piero ahí. ¿Qué tiene que hacer Piero? La jolía de todos los monos. Sí, es cierto, si va a descalificar, que descalifique, pero no que intervenga. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí tendrá que pensar rápido la parca, ¿qué es lo que va a hacer? Mejor que se tire, que ya se rinda para que no me lo lastimen mucho. Oye, anda muy lastimado. Exactamente, porque a la parca... Muy lastimado. Mira, mira. No le están dando, pero... Pero mira, mira, con todo. Tres, tres, tres en esta superficie para castigar a la parca al ídolo de la lucha libre mexicana. ¿Por qué dónde está la 1-8-7? Están fuera del cuadernátero, están apoyando a la parca, pero eso no le sirve mucho al técnico. Moralmente, yo creo que no. Tienes razón cuando dicen que son mercenarios, pero la 1-8-7 seguirá adelante. Seguirá caminando, seguirá haciendo maldad y violencia, porque eso es a lo que se dedican las 24 horas de sus tíos. Y hay quien enoja como el licenciado Chatito. Está bien. Hay días que también. Bueno, bueno, pero aquí me ayuda a la parca, por favor, que alguien me lo explique. Mira, mira, también yo un líder en esta ocasión, pero no puede. No les permiten acceso. Pero no tiene voluntad ni la licenciada Peña. Está triste. Y doña Vicky Herrado, no, están observando. Y está triste por lo que está viendo con la parca. No, no, porque aquí, no, 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 mira, por fortuna no ha habido hoy discusiones entre padre e hijo. Qué difícil el papel para la licenciada Marisela. Esa es la hora de estar en su lugar, pero mira, no puede ser. O sea, yo nada, dime lo que quieras, Andrés. Sí, te lo digo. Yo no le veo voluntad a la 1-8-7 de ayudar, ¿eh? Muy mercenarios. Claramente no la tienen, ¿eh? Como el tío Ricardo nomás vinieron de Oquys. En un principio sí lo estaban apoyando, los estaban atacando, trataban de defenderse. Se sumaron a un ataque, pero desafortunadamente hace cinco minutos. ¡Ah, caray! ¡No había ninguna respuesta! ¡Y solo la parca! Mientras la 1-8-7, comportamiento de gente raspa, ya se mete ya que van a ganar. ¡Ah, mira! Ahora sí apareció la 1-8-7, es cierto, es cierto. ¿Saben qué? Mi querido 1-8-7, llevan una, llevan una y no se las vamos a perdonar. Es mejor ahora que nunca, ¿eh? Llega la 1-8-7 para apoyar la causa de la parca, se está enfrentando a Kenzo Suzuki, así está. Le quitó el cinturón, le quitó el cinturón a la parca. ¡Y ahora que le dé! ¡Y ahora que le dé! No, 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 a lo que me refiero, Piero, es tan incongruente, que si le llamó la atención a uno también, tiene que ser al otro. No deja que termine de darle. Es que todavía no le pega. Así es, exacto. Porque todavía no hay delito, o sea, tú no puedes componer lo que no se descompone. Así es, exacto. Yo no sé cuánto dinero les habrá dado. ¡Zúmale, parca! Piero. No, no da dinero. ¡Ah! Ahora sí, él da sobrina. Ahora sí, ahora sí que lo descalifique. Estoy de acuerdo, te apoyo, Arturo. No, no, no. Es una lógica conclusión. O sea, que no lo descalifique. Que simplemente le llamé la atención. No, que lo descalifique. Qué duro. Mira nada más cómo tiene la espalda. ¡Vamos! 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 Este hombre tiene la culpa. Este hombre tiene la culpa. ¿Qué es el tesoro? Espérate, está desincerciando el chapito, tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! Que no es Tato, es el chapito, Dios mío. También Tato. Corrupción en el micrófono es la noticia. ¿Cómo vinieron a sacar el cobre Andrés y Jesús? Tranquilo, Rivera, eso no es cierto. Y por parte del Piero, qué bárbaro. Yo te dije que ahora sí tenía que descalificarlo. No, 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 no. Vámonos al Palacio de los Deportes. Ahorita ya. Vámonos. Ella ya todavía tiene el tiempo para llegar a Triple María 18. Lo único con clase en este mundo es Televisa Deportes y, claro, Triple A. Vámonos al Palacio de los Deportes. Nuestro camarógrafo, ¿ya vieron rifándosela? Se está jugando el pellejo uno de nuestros camarógrafos. ¿Desde a qué hora? Todo el camino. Todo el camino. Trece horas de México a Torreón. Y tú tienes que no. Y las mismas de regreso. Este es el mando de los malvados. Suzuki, Chesman y Hernández. Algo pretende Chesman al hacer eso. Ah, pero cómo molesta ese grito a los del bando malvado. Recuerden ustedes que aún hay tiempo. Nos podemos ir a la Triple María 18. En unos instantes estaremos dando por inicio. Vámonos, vámonos, Jesús. A la Triple María en unos momentos más. En unos momentos más mientras vemos ahora que en su... Está adelantando. Gracias. No vayas a perder. Bueno, pues está ya un líder. Hizo descontar. Hizo gatieron. No, qué feo. ¿Dónde fue la carrera? Por lo menos a mí me corrompecona. Es gente importante. No me digas que eso es mejor. O sea, ahora sí te fuiste delito. En dólares, no con jaivas. En dólares. Come jaivas. Para de comentaristas. Come jaivas. Ya relájate. Acaral, cobre nuestro camarógrafo. Pero aguanta, pie firme. Como aguantan las regañadas de las señoras cuando llegan en estado. Algo alegría. Es el águila imperial. En esta toma especial real. La espalda como ya le ha quedado marcada con ese cinturonazo. Que se lo ganó a Pulsa. Hizo gritos. Echenle el paso. Aguantoso. Batadas de Joe Lider. Una lucha de no tanta velocidad, caballeros. No, pero sí de fuerza. Sí de fuerza y de claridad. Porque mira los golpes bien marcados. Ahí Chesman en pleno rostro le da y derriba a Joe Lider. ¿Cuánto te da, Piro? A mí no, no, a mí no me da. O sea, simplemente es la justicia. Es la justicia al igual que don Pepe Tropica. A veces se les debe respetar. Son los referees. Y ellos tienen que hacer su trabajo. A ese Chesman. Para que los respeten hay que ganarse el respeto. Y el robado. O sea, habráse visto. Barba negra. Y pelo. Ya, 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 ya. Ahí está el relevo. Y entra Nicho. Con lo que usted quiera. Pero ahí está esa guillotina. Va pareja. En vez de que lo ayude. Tápalo, le dijo. Tapar en el argot luchístico es que le ponga la espalda plana. Y aquí Hernández. Pues Hernández va a resistir eso y mucho más. A 1-8-7 son efectivos. Pero Hernández posee la fortaleza que muy pocos gladiadores. A un golpe de antebrazo alcanza Joe Lider. Pero le faltó Nicho, el millonario, que le sigue respondiendo. Con poca. Doble hachazo. Ahí está Hernández mostrando eso que le llamamos fuerza impresionante. Efectivamente. Miren, esta es la toma de nuestro camarógrafo que está sobre la segunda cuerda. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien, Nicho, el millonario! Se lo puso a modo Joe Lider. Y esto es la astucia. Se necesita más maña que fuerza. Así interpreta la lucha. Y mira nada más. En la esquina. En la esquina le dan. Le dan. Y ahora... ¡Ah, lo lleva a la otra esquina de donde aparece nuestro camarógrafo! ¡Cuidado! ¡Hay peligro! Hernández. Hernández, contrólate, contrólate. Y ahí viviendo de cerca las acciones. Más cerca no se puede. ¡Qué bárbaro nuestro camarógrafo, eh! ¡Qué raro! ¡Ay, ay, ay! Esta sí duele. Y duele en serio, señores. En efecto, es una quebradora directa para Hernández sobre la espalda. Esta sí duele. Y vean ustedes que esta también le van a hacer sentir el dolor. ¡Qué tremendo golpanazo le dan la mandina! Le han dicho, me diría. Ahora la parca. El hombre que ha trabajado de principio a fin en esta batalla. Prácticamente solo. Se tomó unos minutos para respirar. Y después de este enganche japonés se lleva a Chesman con toda su fortaleza. Y lo vuelve a hacer. Con elegante maestría la parca se comporta. Como si estuviera en casa. Tijeras voladoras. Perfecto. Ajena. Esa es la parca que viene para llevarse. A Chesman se va de largo. Prepara el vuelo. La parca está listo para cualquier desafío. Y se lanza con todo. Ah, te diré. Si lo calificas del 1 al 10 le doy 3. La neta. Pero más 7 que ya llevaron. Ay, no. Mira. Está bien, está bien. O sea, ¿por qué? En serio. No, no. Si me enojo. Porque todo lo que yo digo tú tienes que hacer algo. Si tú. Tu corrupta. Hasta que no te echan los inspectores de clausura en el negocio. Ve la quebradora que le está haciendo yo al líder. Sobre Suzuki. Lo está acabando. Aunque hay cuerdas de por medio. En este momento lo importante es hacer sentir dolor. A los contrarios. Ahí está Nicho el millonario. Lo sujeta Hernández. Lo va a transformar en dolor nada más. Alcanzó a zamparse esa deslocadora. Es foul de Nicho el millonario. Foul. Mira, sí puede ser foul o no. Pero desde qué hora tiene que haber soltado. Y eso también no me digas. Tenía que haberlo descalificado. Mira, este es el foul. Y también por eso merecen descalificación. Puede que ganen. Pero a lo que me refiero. Y el tiempo me está dando la razón. Que está haciendo el referido. Gracias. Este es Hernández. Vean cómo sufre, 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 sufre. Por eso es el foul. Sí, claro. ¿Están de acuerdo que lo de Joe Lider? Es descalificación porque hay cuerdas de por medio. Hace mucho que ya no estuvo. Claro. Pero actuó. No solamente advierte. Y ahí es donde le falla a Piero. Chesman ha desaparecido del escenario. No lo veo por ninguna parte. Y Hernández sigue sometido por Nicho el millonario. Pero tampoco la parca, compadre. Oye, ahí viene el zorro. Don Cristóbal de Quevedo para ti. Bien impactó al de la gallarda cabillera. Sí, porque es traidor. Porque va por más mercenarios que seas, no puedes morder. La mano del que te juntó billete. Ya está. Ahí está. ¿Dónde Joe Lider sobre el zorro? Sí, pero ya se le apareció. Y ya a Tarzante le apareció a Nicho. Ya a Nicho el zorro. Y esto ya se convirtió en un mercado. Y a Nicho el zorro. Ya desde hace rato. Y ahora la parca. Ahora la parca. Se vuelve a encartar el zorro. El zorro inteligentemente se pone de inocos. Y le dice, no, por favor, parquiña. Parca, no. No, mira, yo soy tu cuate. No me hagas nada. Pero ya lo ve distraído. Y va y le suena. Y le suena el pie. Ahí viene L a parca. Ahí viene L a parca. Ya. Una botella. Tiene una botella en la mano. No, que no la rompa. Ya se la destrozó en la cabeza. Se la destrozó. Y esto es. Las damas y los niños. Ahí está la competición. Qué belleza. Qué tremendo impacto. Histórico, compadre. Qué tremendo impacto al polo definitivamente. Esto va a parar en algo que nadie se puede imaginar. Y la parca sigue amenazando con la boca de la botella que quedó con puntas muy peligrosas. Y la parca está tendido sobre el cuadrilátero. Todo el equipo de seguridad está tratando de ayudar. Esto se ha convertido en una locura. Y sabes quién llegó. ¿Sabes quién llegó? El que manda en este lugar. Nada más. El jefe de jefes. Llegó acompañado de una bola de delincuentes que Dios guarde la hora. A ver, a ver, a ver. Están lastimados varios, pero en serio. Pero el principal, el que preocupa, es la parca. Y la gente se enaldece. Qué situación. Qué situación, válgame Dios. La parca en malas condiciones. Ese botellazo fue artero. Artero. No fue en la cabeza. Y ya vinieron todos a ser fuerza común, Jesús. Pero mira, esto. Esto ya. Ya Ryan, qué rivalidad. Y bueno, pues esto nos deja con la duda de la parca. Nos deja si se puede recuperar o no. Joaquín Roldán fue a descontar o intentar descontar a L.A. Park. Y se lo tuvieron que llevar al licenciado Roldán. ¡Licenciado Roldán! ¡Licenciado Roldán! Y la gente grita triple A, triple A. Y vean nada más cómo están. Ya gritan piraña, piraña. Las damas de ahí ya perdieron hasta la prosa. Ya perdieron el licenciado. Todo lo han perdido las damas. Sobre todo las que están en las primeras filas. Este es el momento en donde hay que poner orden. Primero atender a la parca de inmediato porque ese botellazo realmente ha causado estratos. ¿Dónde está la legión? Solamente así pueden. ¿Dónde está Conan? ¿Dónde está Doria? No cabe duda que solamente pueden en bola. Y los espero en triple manía. A ver qué es lo que hacen. Y a ti principalmente. Señoras y señores, nos vamos. ¡Nos vamos! Seguiremos disfrutando de esta emocionante lucha libre triple A sin límite. ¿Qué va a pasar en unos momentos más allá en el Palacio de los Deportes? ¿Qué nos espera? Así se vivió la pasión de triple A sin límite. Gracias, muchas gracias. Está haciendo la ley de la gravedad. ¡Qué forma de llevarle la rendición espectacular! ¡Llegó Jennifer Blake y Ranger Rivera! Le quieren fracturar el cúbito y el radio. ¡Mari Apache llegó! Aquí llega también tu señor padre. Y se va a Robert Ray. ¡Qué derecha! Azotando a Coco que sigue fracasando. Me quieren extraño prometiéndome los campeonatos. Si no lo puedes hacer, puedes conseguir a mí, no lo puedes hacer. ¡Llega Heavy Metal! ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡Bienvenido al lado! ¡Voy a enseñarte lo que tengo a dar el hielo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vean a partner! ¡O, o, 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 o! ¡Octagón! El huracán de Magner. ¿Qué tanto alega con el tirante? Y ya lo manteó. Le dieron un foul en el sotón de 1, 2, 3. ¡Ganan el trocho! Aquí viene, sí, claro. Vieron el internacional. El hijo de tirante está pidiéndole ayuda a los maniacos. Muy machín. ¡Saguante ese hijo de tirante! Pero ya llegó quien se ayude. ¡Oh, y ahí viene el zorro! ¡Ah, viene L.A. Parka los botellos! ¡Una botella! ¡Tiene una botella en la mano! ¡Se la destrozó! Los espero el 6 de junio en Treplemanía. A ver qué es lo que hacen.